Música Golpeos de aquí para allá La punta de cartera corta la verga Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás jalando bien o qué? ¿Eh? ¿Estás jalando bien? Está muy lejos Bendigo Tengo que olvidar No sé de poder Volver a empezar Sin ti Vengo porque No fui llorar Así Lo bendigo En tu camino ¡Vamos! 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 Tengo que olvidar las cosas de ayer, no tengo que pensar en mí, tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti, no tengo por qué. Rir y llorar, así, tu bendiga, tu traigo, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Echale el señor de la jaula. Estamos chambeando aquí la rodura. Vamos para arriba. Vamos chambeando la rodura. Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Vamos para arriba! ¡Gracias!